¿Cuáles son los partidos que se sitúan en las derechas nacionalistas y las derechas ultras? Tenemos que estar atentos a ver cómo sube, de qué manera, con qué intensidad va a tener una mayor presencia los partidos que se sitúan en las derechas nacionalistas y las derechas ultras. Otro de los ejes en los que tendremos que prestar atención será ver, una vez resueltas las elecciones, cuáles son los equilibrios de fuerza y si finalmente von der Leyen va a poder ser presidenta de la Comisión Europea. La política del miedo es el caldo perfecto, es la situación perfecta como para que esas fuerzas prendan en sociedades que se sienten indefensas, que no se sienten seguras con la clase política clásica, consiguen llevar a una suerte de melancolía a la ciudadanía, planteándoles que el pasado siempre fue mejor y que volverían tiempos en los que no había determinados derechos. En Bruselas no solamente se hacen leyes, sino que se establecen también marcos regulatorios, porque la Unión Europea es fundamentalmente un marco regulatorio. Una muy buena parte de las políticas que se desarrollan a nivel de los Estados miembros proceden también de ese marco regulatorio que está creado en Bruselas. Por tanto, lo que se decide también en el Parlamento es determinante para ver en qué dirección se articulan esas políticas públicas que al final terminan llegándonos a nosotros. España tendría que aspirar a tener un mayor peso del que tiene en la actualidad. Hay países que han sabido, de peso medio, igual que el español, que han sabido moverse bien dentro de las geometrías variables dentro de la Unión Europea para poder tener un mayor peso específico. Es el caso, por ejemplo, de Polonia o, en otra medida, también de Italia. Las políticas migratorias son políticas que ya, desde hace tiempo, no dependen solo de cómo actúe un país, sino de cómo operemos de manera colectiva. Lo que sucede es que la Unión Europea se limita a ofrecer fondos a los países terceros ignorando que hay vulneración de derechos humanos. Países con los que la Unión Europea está firmando acuerdos bilaterales en materia migratoria lo que están haciendo es una vulneración fragante de los derechos fundamentales de las personas que atraviesan por esos países con destino a Europa. Lo valoro de manera muy positiva, pero creo que tiene que ser el principio de algo más. Si se queda de forma aislada en un mero reconocimiento, no tiene demasiado sentido porque no se va a traducir en un avance hacia la resolución del conflicto en Oriente Medio y de la cuestión palestina. El conflicto diplomático con Argentina, bueno, yo espero que no escale más allá de la llamada a consultas de la embajadora española. Y yo creo que el presidente del gobierno y el gobierno en su conjunto no deberían de tensionar más la cuerda en relación con el gobierno de Milley. Se está viendo de manera muy cruda cómo la Federación Rusa avanza sobre el terreno, no a gran escala, pero sí de manera consistente en la región del Donbass que está a punto de controlar casi por completo y ha comenzado un nuevo frente en el norte. Lo que nos podemos encontrar es con que Rusia considere que ese avance puede ser suficiente para intentar comenzar una negociación de paz con Ucrania y la cuestión ahí va a ser si Ucrania va a estar muy exhausta en cuestión de hombres.